En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo ganar dinero por internet desde casa. ¿Listos? ¡Comenzamos! Bienvenidos chicos a Camino Financiero, el canal número uno en español, donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera. Muchos de nosotros hemos soñado muchas veces en generar dinero desde la comodidad en nuestra casa, e incluso hacerlo como nuestra fuente principal de ingresos. Además, en estos tiempos donde muchos de nosotros estamos encerrados o la situación es difícil, o quizás incluso hemos perdido nuestro trabajo, se vuelve especialmente relevante esta opción. Pero gracias a internet, esta opción se vuelve más fácil que nunca y más accesible que nunca a todos nosotros. Seguramente ya te has encontrado con miles de vídeos y artículos donde prometen la fórmula secreta de cómo ganar dinero por internet desde casa. Pero generalmente siempre te terminas llevando un disgusto, porque son estas técnicas mágicas o trucos infalibles para ganar dinero desde casa, pero simplemente son una estafa que lo único que intentan es venderte algo. Pero te prometemos que en este vídeo va a ser distinto. Aquí te vamos a presentar nueve ideas para que comiences a trabajar y a ganar dinero desde casa con plataformas serias y probadas y trabajos reales. Así que comencemos con la primera. En primer lugar tenemos el asistente virtual. Un asistente virtual realiza tareas de todo tipo, pero en general realiza tareas administrativas sencillas, como es revisar el correo, agenda de alguna reunión o hacer seguimiento de clientes. Es decir, un secretario o secretaria de toda la vida, pero de forma virtual y que ayuda a alguien a organizar su día y a organizar su agenda. Entonces, si quieres convertirte en asistente virtual, tienes varias plataformas donde encontrar empleo. En primer lugar tenemos la plataforma F1 Secmon, que está disponible en muchos países, entre ellos España, Chile, México, Colombia, entre muchos otros, y donde puedes promocionarte como asistente virtual. Aquí puedes fijar tu sueldo tú mismo, en qué momento deseas estar disponible y las tareas que estarías dispuesto a hacer. Y en segundo lugar tenemos a Workana, que es una plataforma para autónomos o freelancers, que aparte de tener una sección para trabajos de asistente virtual, tiene muchos otros tipos de trabajos. Nos tendríamos que crear un perfil de forma gratuita, buscamos trabajos o proyectos que nos interesen y postulamos. Luego se paga a través de la cuenta de Workana y después se puede retirar el dinero por transferencia bancaria o Paypal. Pero si quizás no estás recibiendo tantas ofertas como esperabas, porque es verdad que en el mercado hispanohablante aún las ofertas de asistente virtual no están extendidas como en otros mercados como es el estadounidense, lo que puedes hacer es usar la plataforma social de empleo profesional de LinkedIn. Porque en LinkedIn puedes contactar directamente a gerentes de departamento, a asistentes de recursos humanos, a quien sea, puedes enviar un mensaje y directamente ofrecerte como asistente virtual, que quizás es una posición de la que aún ni siquiera han pensado y que podrías tener futuro ahí. Como segunda alternativa para poder generar ingresos extra desde casa es la posibilidad de ofrecer clases directas por internet. Para ello solo necesitaremos nuestro ordenador, una cámara web que puede ser la que ya viene integrada con nuestro ordenador, audífonos y un micrófono para poder hablar con nuestros alumnos. En estos sitios podremos ofrecer clases de muchísimas materias diferentes. Dentro de los sitios web más populares para ofrecer nuestras clases son tusclasesparticulares.com Este es un sitio web español con muchos años en el mercado y con más de 4 millones de alumnos. Simplemente tendremos que crear nuestro anuncio donde ofrecemos nuestras clases, es 100% gratuito anunciarnos y no cobran ningún tipo de comisiones. Además nos dará acceso a una plataforma online con pizarra online, calendario y servicio de mensajería para tus estudiantes, además de una plataforma para subir material para tus clases. Otra de las plataformas más establecidas, pero que en este caso es mexicana, pero cuenta con clases en todas partes del mundo es SuperProf. SuperProf es una comunidad global de más de 7 millones de profesores. Aquí se pueden dar clases tanto presenciales como online. Debemos simplemente crear nuestro anuncio donde ofrecemos nuestras clases, publicar nuestro anuncio es 100% gratuito y tampoco cobran comisiones, y el pago se hace directamente con el alumno, por ende no hay ningún tipo de intermediarios. Como una tercera alternativa para ganar dinero por internet desde casa, es escribir textos, vale decir, convertirnos en redactores. Muchas empresas necesitan generar contenido para sus sitios web o para sus distintas herramientas de marketing, y para ello buscan este tipo de plataformas para externalizar este proceso. Una de las plataformas más populares para realizar este tipo de trabajo es Textbrokers. Textbrokers es una plataforma internacional con clientes muy importantes alrededor del mundo. Es una plataforma 100% gratuita y no cobra nada de comisión a los autores o a los escritores. Nuestra remuneración dependerá de la calidad de nuestro trabajo, y que van desde los 0,7 céntimos por palabra hasta los 4 céntimos por palabra. Puedes solicitar pagos semanales de lo que hayas ganado, además de contar con un servicio de formación y asistencia a los escritores, proporcionándoles feedback y ayudándolos a mejorar constantemente. Otra de las plataformas muy populares para los redactores es Lowpost. Esta es una plataforma en español con casi 10 años en el mercado, cientos de proyectos disponibles para que podamos comenzar a escribir desde ya. Hay proyectos en distintas áreas y que requieren distintos niveles de redacción. Simplemente tendremos que registrarnos y pasar por un examen, vale decir, escribir un texto de 250 palabras donde valorar nuestro nivel de redacción. Nuestra remuneración dependerá de la calidad y de la extensión de nuestro trabajo. En cuarto lugar tenemos la opción de leer audiolibros para plataformas como Audible o iTunes. Cada vez más las personas estamos más ocupadas, más ajetreadas y con menos tiempo para leer, por lo que mucha gente prefiere escuchar los libros en forma de audiolibros. Y también cada vez es más fácil para los autores publicar sus libros electrónicos en cualquier plataforma y la gente de a pie puede publicar sus propios libros sin tener que pasar por una editorial. Por lo que para todos estos libros electrónicos que hay en el mercado es necesario tener un narrador para convertirlos en audiolibros. Y dado que es un nicho no muy explotado aún, tienes la opción de hacerte un hueco como narrador e iniciar la carrera profesional desde la comodidad de tu casa. Al principio tendrás que registrarte en algunas de las plataformas, encontrar el género que te resulte más cómodo, puede ser ficción, puede ser romance, puede ser aventuras, etc. Y luego tendrás que generar tu currículum de grabación. Dado que el medio de comunicación aquí es únicamente el audio, te recomendamos eso sí que inviertas en un micrófono bastante bueno porque puede hacer mucha diferencia con algo de mala calidad. Y para ser narrador tenemos varias plataformas donde hacerlo. En primer lugar tenemos la ACX, que es la plataforma de Amazon para narradores y autores de ebooks, en la que puedes subir tus audiciones. También tenemos iTunes o Blavox. En Blavox tienes que registrarte y subir tu currículum de grabación también. Y incluso en Upwork, que es la plataforma de empleo para freelancers o autónomos, donde tienes una sección exclusiva para talentos de voz. Pero bueno, no os preocupéis porque os vamos a dejar todos los enlaces en la descripción abajo. Como quinta alternativa para ganar dinero por internet desde casa, es convertirnos en probador o tester. Cuando las empresas buscan lanzar productos o nuevos servicios al mercado, necesitan ponerlo a prueba. Para ello recurren a equipos de testeo, los cuales contratan para que vayan probando los distintos productos y así de esta manera asegurarse que todo funciona correctamente y además los usuarios tengan una respuesta positiva hacia el producto. Es por eso que actualmente existen un montón de plataformas que nos van a permitir realizar esta tarea, es decir, probar productos y dar nuestra opinión al respecto. La primera de las plataformas es Userfield. Esta es una plataforma internacional con más de 200 clientes alrededor del mundo. En Userfield podremos encontrar pruebas disponibles en muchos idiomas, por supuesto también incluido el español. Solo necesitaremos nuestro ordenador y un micrófono. Aquí simplemente tendremos que registrarnos que es totalmente gratis, pero debemos pasar una prueba donde simplemente nos harán navegar por un sitio web a la vez que vamos describiendo las acciones que vamos realizando. En esta plataforma nos pagarán 10 dólares por cada sitio web testeado y el pago se hará a través de tarjetas de Amazon o PayPal. La segunda plataforma es UserTesting. Esta es una plataforma global que cuenta con clientes muy importantes alrededor del mundo, dentro de los cuales está Adobe, Facebook o Lululemon. Para UserTesting deberemos tener un buen nivel de inglés para poder realizar las pruebas. Solo necesitaremos un ordenador y un micrófono, pero también tendremos que descargar un software para grabar nuestra pantalla, pero que se descarga de manera gratuita directamente desde la página web de UserTesting. Para registrarnos en UserTesting deberemos completar un examen, que es básicamente un test de prueba, y los pagos se realizarán a los 7 días de completado los tests y a través de PayPal. Las remuneraciones dependerán de nuestro nivel de experiencia, vale decir que entre más test hagamos, más dinero recibiremos. Como sexta alternativa para generar ingresos desde casa, tenemos la opción de contestar encuestas. De forma similar a lo que acabamos de ver con el testeo de productos, es muy importante para las empresas recibir feedback sobre el comportamiento de los usuarios. Es por lo que se realizan las encuestas. Las encuestas aportan datos sobre análisis del mercado que ayudarán a las empresas a desarrollar mejores productos. Aquí os traemos dos ejemplos de plataformas que son Toluna y Yougob. En el caso de Toluna, es un sitio web de encuestas online donde podemos revisar productos y ser gratificados por ello. Está disponible en España y en algunos países de América Latina. Para poder participar en una encuesta, te tendrás que registrar en la plataforma. Las encuestas tienen una duración de entre 15 y 20 minutos donde se recogen opiniones de diversos temas, como por ejemplo productos, servicios, medios de comunicación, sociedad, estilo de vida, política, etc. Requiere de hacer una mini encuesta inicial para determinar si eres el grupo objetivo de la encuesta real y la compensación se recibe a través de puntos que puedes canjear por productos, vales de Amazon, MediaMarkt o en Metálico a través de Paypal. Y en el caso de Yougob, es otra plataforma de encuestas remuneradas, de momento solo disponible en México y en España, donde tendremos que registrarnos y participar en las encuestas. Pero en este caso, las gratificaciones solo pueden ser en forma de vale de regalo como Amazon. Y como séptima alternativa de cómo generar ingresos desde casa, tenemos la opción del clásico teletrabajo o trabajar desde casa. Por supuesto, ya hay muchas empresas que están viendo el potencial del teletrabajo o trabajo en remoto, tanto para empresas como para empleados. Es por ello que cada vez más empresas y más empleados están dispuestos a hacer la opción del teletrabajo, ofreciendo incluso posiciones completamente en remoto. Y aquí os traemos también varias opciones de plataformas. Y en primer lugar, no podría ser menos que el gigante Amazon con sus ubicaciones virtuales de Amazon. Estos son trabajos que Amazon ofrece de forma remota. Y en general, está más centrado en Estados Unidos, por lo que requiere saber inglés. Pero también existen algunas posiciones abiertas en Europa y América Latina. Las posiciones pueden ser desde agente de atención al cliente hasta ingeniería de sistemas. Y otros portales de trabajo en remoto son WorkQ y Fiverr. Fiverr especialmente es una de las plataformas más conocidas de trabajo en remoto a nivel mundial. Pero es por ello también que estaremos compitiendo con mucha gente según nuestro ámbito. Aquí podremos ofrecer nuestros servicios como atención al cliente, programación, traducción, diseño y muchísimos más. Y una octava forma de generar ingresos desde casa es Amazon Merge o mercadería de Amazon. Si eres creativo y te gusta el diseño, puedes subir tus diseños a productos de Amazon, donde ellos se encargan de la impresión y distribución del producto con tu diseño. Amazon te paga la regalía o royalty en cada producto vendido y no tienes costes de inventario y tampoco penalización si no vendes, al contrario que en el caso de vendedores directos de Amazon. Tú estableces el precio de cada producto y te quedas con un porcentaje según el producto en forma de regalía. Sin embargo, en Amazon la desventaja es la fuerte competencia que hay con otros diseñadores. Pero bueno, no está mal como herramienta para generar dinero desde casa. Como novena y última opción está la de transcribir audios. Otra de las maneras para poder generar ingresos por internet desde casa es la transcripción de audios en español. Muchas empresas, blogs o podcasts están buscando este servicio para poder transcribir sus audios a formato texto y de esta manera poder publicarlos en sus sitios web. Una de las empresas más conocidas para ofrecer este tipo de servicio es GoTranscript. GoTranscript es una de las agencias de transcripción más grandes del mundo, con más de 20.000 miembros. Más de 10 años en el mercado y aquí solo necesitas un ordenador con conexión a internet y audífonos para escuchar los audios. Aquí tendrán que registrarse y realizar una transcripción de prueba. Los pagos se realizan de manera semanal a través de PayPal. En definitiva, la opción de generar ingresos desde casa es posible. Y existen un gran número de plataformas donde podemos ofrecer nuestros servicios y generar ingresos. Además, como hemos visto, en la mayoría de los casos solo necesitamos un micrófono, unos auriculares, un ordenador, conexión a internet y nuestras ganas de trabajar. Así que hay opciones para todos los gustos. Asistente virtual, maestro, narrador, transcriptor y muchas otras más. Y quién sabe, quizás puedes acabar transformándote en un gran narrador o locutor de libros. Y recordad que os vamos a dejar abajo en la descripción todos los enlaces a todas las plataformas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Esperemos que os haya gustado nuestras ideas de generar dinero desde casa. Si es así, por favor, dadle al like, comentadnos qué os ha parecido, suscribiros y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! 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 ¡Chao!